Cerca de 500 delegados departamentales de la FNC se congregan en Asunción para discutir la situación política de cara al nuevo gobierno. La secretaria general de la organización realizó un balance de la era cartes y lo que esperan a partir del 15 de agosto. La falta de asistencia técnica y crediticia sigue siendo un problema recurrente para los pequeños productores. A esto se suma la dificultad para llegar a los mercados. Por ejemplo, en el departamento de San Pedro hoy tienen más de 30.600 hectáreas de mandioca, pero los campesinos no tienen dónde vender. Es por eso que piden un programa al Ministerio de Agricultura y Ganadería para promover este rubro. ¿Yrupila, oye, yo guajinala por kilo, ¿cuán la mandió? Con ahí tenemos 250 guaraniel kilos promedio en las fábricas. Alrededor de 400 guaraniel promedio por bolsa. Oye, cojina cada bolsa 90 kilos, hasta 100 kilos. Oye, para ahí tenemos 20, 25 mil guaranielas bolsas. Oye, vino cañía y ya la consumimos, vendo huella y la precios, pero la productora que se oye pagada. Entonces, ¿verdad? ¿Dónde podemos organizar? Oye, ya por trabajo, en forma conjunta, lo mismo que está con las empresas, ya vamos a intentar ver producción. El VIII Congreso Ordinario de la Federación Nacional Campesina continuará hasta este viernes 6 de julio.